del común a la F y qué dice allí ok dice que tenía dice que tenía que tener 5 ese es 35 5 es un tubo capacidad es 45 ok el número nos tiene que dar entonces el número más bajito el número más bajito es para el ventilador y testigamos del común a la H nos va a dar el valor de capacidad la instancia necesaria para arrancar el ventilador de afuera y para la otra clase no se presenten sin su voltímetro lo tienen que traer sí tienen que traer un voltímetro miren yo compré este que es un multi este lo pueden utilizar este me contó 100 bolas y tiene que tener tiene que tener los true RMS y tiene que tener los números del del 4 al 3 el CAD 3 o el CAD 4 sí ahorita ahorita lo pongo el voltímetro tiene que tener estos números CAD 3 o CAD 4 así tiene la la I la B de Víctor y luego un número atrás este le da la capacitancia para 1000 voltios tiene la capacidad para detectar 1000 voltios y el otro es de 600 voltios así que este me costó 100 bolas compren uno de esos ok lo único es de que ese no detecta los miliambs de los sensores de flama eso es lo único esos esos regulares no detectan los miliambs de los sensores de flama y este sí si la C y la H es para el compresor la C y la F es para el ventilador para detectar la capacitancia del ventilador sí nomás tómenle una foto y ustedes lo pueden conseguir hay de esos que cuestan hasta 500 dólares pero para qué tanto nomás con que funcione bien y ahí está en uno de esos uno de esos lo puede usted agarrar eso ya le va a servir de por vida ya más trátelo bien sí de baterías pásaselo para allá para que sí ahí te está diciendo y cuando tomes el curso de voltímetro ahí ahora sí vas a entender pero ahí ahí en el en el en las tareas que yo les voy a dejar ahí aparece el curso de voltímetro ok no no ese es ese es el el capacitor o la bobina de arranque capacitor le da el arranque al compresor ahí en su libro ahí ustedes ustedes desaparece aquí está mira aquí está el común luego o esto no es este es el compresor aquí aquí usted los va a ver en dónde está dale dale más para adelante aquí está aquí está si lo miras ahí está aquí está aquí está es la página 10 17 la página 17 de su libro ahí aparece dónde está el capacitor ahí aparecen los componentes y ahí está dónde está el capacitor puesto sí exacto ahí ahorita vamos a ir sobre ese libro recuerden dónde nos quedamos la semana pasada se acuerdan en qué página ok todo bien ahora sí con los capacitores ya lo entendieron en dónde lo vamos a poner en dónde lo vamos a poner en el voltímetro cuál es su símbolo de la capacitancia qué capacidades cómo detectar un este capacitor que no tiene el valor para arrancar o el parámetro que tiene que tener para arrancar el compresor o arrancar el motor no tiene que ser lo que dice allí si ahí dice que es 6% menos 10% menos o 10% más el capacitor ahí dice cuando ya andes allá afuera y haciendo trabajos ya ahora tenemos este otro este otro es un capacitor universal aquí hay varios valores que trae en los lados de afuera y también en el común que está en el mero centro luego cada uno de ellos tiene diferentes valores este capacitor es universal y es uno de los que debe traer este si debe traer de emergencia cuando ya ande allá afuera este para qué porque si en dado caso usted no trae el capacitor que es le puede poner uno de estos mientras y testíelo testíelo del centro hacia las hacia las horas de afuera las orillas de afuera y le va a dar las diferentes capacitancias ok ya lo expliqué la semana pasada de que yo puedo poner en dado caso de que yo no tuviera los capacitores necesarios x motivo no sé ese de oh si da varios da para todo no da 47 38 y aquí tiene los números 25 o es universal hasta 5600 se pone el cable en línea y lo testeas en línea con este ok cuando tomen el curso ahí va a aparecer como se hace ok eso viene en el curso de las tareas que yo les estoy dejando pero se puede poner otro se compra un accesorio aparte un accesorio que se puede conectar de pinza pero es eso ya es este un amperímetro es ya es algo más pero una cosa por otra por ejemplo ese no trae el amperímetro la pinza pero si puede detectar sensores y toda esa cosa este trae la pinza pero no detecta sensores o sea una sobre otra ya con el tiempo dices me compro los dos uno que trae la pinza y otro que y ahora si si ese es el client tool pues en realidad el más bueno es aquel esa es la marca más cara el Fluke ese que tienen ellos aquel de allá es una marca Feelpiece este de acá es una marca Fluke y esta de acá es un client el Fluke es el más caro es el que igual al centro con el con el cable negro y luego checamos los demás que están afuera y cada uno va a tener con el cable negro al centro igual ahora yo puedo poner si yo tengo un compresor este de compresor miren este dice que es de 70 ¿verdad? y yo tengo dos aquí digamos digamos que yo necesito arrancar ese compresor pero no traigo uno de 70 entonces yo puedo poner dos de 35 en serie de esta forma y de esta forma y ahora entre los dos 35 y 35 ya me da los 70 y así puedo arrancar mi compresor pero esto es emergencia emergencia solamente tengo dos capacitores micro de 35 cada uno y el el día el compresor necesita uno de 70 pero yo no traigo el de 70 pero si traigo dos de 35 digo ok pues entre los dos de 35 lo puedo arrancar y los puedo los puedo puentear uno con otro exacto y ahí ya me dan los valores que yo necesito 35 más 35 son 70 no no del hermético al hermético este común es el power normal que está saliendo aquí del hermético al hermético es todo y aquí aquí y aquí es todo sí sí por ejemplo yo voy a tener uno regular y tengo otro que nomás tiene dos como este nomás tiene dos entonces yo conecto de este salgo de aquí y del otro al compresor es todo lo puente uno con otro es todo y así ya puedo conectar estos en serie capacitores en serie del hermético al no este no tiene letras no tiene letras si son dos entonces pues hermético 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 son iguales todo bien todo bien con los capacitores ya más o menos sí ok ahora aquel capacitor universal ese capacitor lo tiene que traer pero no lo deje al igual como este esto que yo le estoy diciendo que los puede poner uno con otro dos valores de 35 no los deje esto es una emergencia nada más dígale al cliente sabes que mira no los traigo te los voy a poner así en serie van a trabajar pero necesito ir a traer o de plano no lo ponga dígale no lo traigo verdad pero ya si usted es muy buena onda que es un familiar o alguien lo puede poner de esta forma ok si le dices no pues en realidad no es mexicana pues funciona es mexicana no funciona